Yo, ustedes me han escuchado muchas veces discutir, polemizar con la gente que escribe, sobre todo con aquellos que se nota que lo hacen por jorobar, pero aquí hay un usuario y voy a decir su nombre, Luis Almarsa. Voy a repetir el comentario para que sepan lo grave, lo desatinado y lo desafortunado del comentario. Bueno, ya la madre de esa pobre niña aprendió que lo mejor siempre será la migración legal y ordenada. Lo triste es que su vida continúa y la niña ha quedado atrás. O sea, lo triste es que la señora haya quedado viva, la idea era que se la llevara al río también. Yo te voy a preguntar, Luis, antes de sacarte de este chat porque no mereces estar aquí. ¿Tú crees que si esa señora hubiera podido emigrar legalmente con sus hijos no lo habría hecho? ¿O es tú eres de los que piensan que lo hizo por hacer turismo de aventura? ¿Tú crees que la gente que camina kilómetros y kilómetros lo hace porque no quiere hacer la diligencia legal o porque no puede? Gracias por haber participado del programa hasta hoy. Bien, mis queridos amigos, vamos a compartir con ustedes las informaciones que se generan en Venezuela. Ya está el equipo listo de corresponsales de nuestro canal. Ahí estamos viendo a Derlis, a Fabiola, Ruth Lara Castillo, Jesús Albino, Edwin Prieto y Ramón Vélez. Ellos nos cuentan cómo amanece Venezuela. Bien, iniciamos el recorrido en Caracas. Ya está lista Derlis Marchand y le damos el pase desde la capital del país. Adelante Derlis, buen día. Hola, buenos días. Según cifras difundidas por Delcy Rodríguez, Venezuela alcanzó este martes un récord de contagios por COVID-19. Reconocieron 2.090 nuevos casos. El número más alto desde que se confirmó el primero en marzo de 2020. Nunca se mencionó que estas cifras sean consecuencias de la variante Ómicro. Por su parte, Julio Castro, médico infectólogo, afirmó que esta incidencia sí está vinculada a la nueva variante y advirtió que el impacto más importante será de orden logístico por el alto número de casos, aunque sean leves, lo cual impactaría el funcionamiento de empresas, colegios, comercios, etc. Entre tanto, sigue la vacunación con la tercera dosis para las personas que superaron los seis meses de haber recibido la anterior. De momento, no hay cifras del número de personas que han recibido los refuerzos. Gracias a Derlis Merchan. Rápidamente, con Fabiola Niño, desde San Cristóbal, nos entrega la agenda informativa del Estado Táchira. Hola, Fabi, buenos días. Buenos días. El Estado Táchira, así como gran parte de Venezuela, fue un día el lunes sin electricidad en esta entidad andina fueron más de seis horas que pasó casi que los 29 municipios de la entidad sin el servicio eléctrico. A esta hora de la mañana todavía hay sectores que desde el día de ayer están reportando fallas eléctricas. Y esto no es nuevo, ya que el año 12.022 está siendo la situación que se está presentando en la mayoría de los municipios de la entidad. Es el pésimo servicio público como lo es el de la electricidad. Con esta información regresamos con ustedes a los estudios en Miami. Gracias, Fabiola. De inmediato, seguimos el recorrido en el centro del país y en Carabobo. Está Ruth Lara Castillo. Hola, Ruth, buen día para ti. Gracias, Carlos. Feliz día para ti y para todas las personas que se conectan a esta hora. Desde Carabobo les informamos que representantes del Colegio de Enfermeros en esta entidad manifestaron preocupación por las críticas condiciones en las que están laborando en la ciudad hospitalaria doctora Enrique Tejera de Valencia, el centro hospitalario más grande de la región central del país. Ellos aseguran que han perdido a más del 75% del personal de enfermería como consecuencia de los bajos salarios. También denuncian discriminación, pues señalan que algunos enfermeros en áreas específicas les estarían pagando 20 dólares por guardia. Ellos están pidiendo que esto se les pague a todo el personal de enfermería del centro hospitalario. Lamentan también las condiciones en las que están laborando. Aseguran que no tienen equipos de bioseguridad. Esta también sería una de las razones por las que se registra un déficit de enfermeros. Están pidiendo que mejoren las condiciones laborales y salariales. Algunos enfermeros tampoco tienen ingresos suficientes para pagar el transporte hasta el centro hospitalario y señalan que tampoco cuentan con un transporte para el personal de salud. Parte de la información que compartimos con ustedes desde la región central de Venezuela. Gracias a Ruth Lara Castillo. María Fernanda, ¿me voy a corte ya? Dime. No me lo digas tan duro porque no... Sí, nos vamos entonces a una breve pausa y al regreso mucho más de lo que ocurre en Venezuela con nuestro equipo de corresponsales. Ya venimos. Gracias.